Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación para enviar luz y energía positiva a tus seres queridos. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Dejas que con el aire se vaya lejos toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relaja los pies. Relajas las piernas. El tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relajas la cara. Y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tu haces que esa luz y esa relajación se extienda también a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos se calman. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz. Te sientes en paz. En amor. En equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas. Más y más relajado. Relajada cada vez. Centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar esta meditación. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles. De mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de los ángeles a tu alrededor. Siente su luz y su amor. Con su ayuda vas a enviar la más elevada luz a tus seres queridos. Siente tu vibración elevándose cada vez más. Y una paz cada vez más profunda. Vibrando en ti. Te sientes completamente relajado, relajada. Completamente en paz. Centra ahora tu atención en tu séptimo chakra. En la parte superior de tu cabeza. En tu coronilla. Siéntela y vibra. Visualiza un brillantísimo rayo de luz. Que desde lo alto baja hacia ti. E imaginas tu séptimo chakra. En forma de una hermosa flor de loto. Que se abre para dejar entrar la luz en tu interior. Siente las más elevadas energías del cosmos. Entrando en ti. Entrando en ti. Siéntelas. Llegando a tu corazón. Siente tu corazón radiante. Lleno de luz. Siente tu corazón radiante. Lleno de luz. Siente tu corazón radiante. Siente tu corazón radiante. Cada vez más y más alta. La más elevada luz. Entrando en ti. Lleno de luz. Lleno de luz. Desde el corazón. Desde el corazón llamas a tus seres queridos. Les visualizas frente a ti. Agradecerles su presencia. Agradecerles. El responder a tu llamada. El estar aquí. Pídeles que acepten. Tu ayuda. Que acepten esta energía. Que se abran. A recibir la luz. Siente la brillantísima luz. Que desde el universo. Por tu séptimo chakra entra en ti. Siéntela llenando tu corazón. Siéntela llenando tu corazón. Y desde tu corazón. Como si fueras un faro. Envías un rayo. De esa brillantísima luz. A tus seres queridos. Envuélveles en luz. Siénteles rodeados. De las más elevadas energías. Del más elevado amor. Envías un rayo. Envías un rayo. Envías un rayo. Originalizas una inmensa. Esfera de luz. Rodeándolos a todos. Envías un rayo. brillantísima luz a su alrededor y sientes como cuando la luz entra en contacto con cada uno de ellos va cambiando su color siente como cada uno recibe exactamente la energía que más necesita siente la luz adaptándose a cada uno de ellos siente la luz entrando en su interior llenándolos siente como se va elevando su vibración siente la luz allanando sus caminos dándole sabiduría fortaleza salud plenitud elevado amor siente a tus seres queridos cada vez más luminosos más felices más vitales más alegres sonrientes siente la luz llenando sus hogares siente la luz ayudándoles en sus retos en sus situaciones de vida siente la luz siente la luz rodeándoles personalizándose personalizándose al llegar a cada uno de ellos cada uno recibiendo recibiendo la energía que más necesita en este momento siente la luz siente la luz siente la luz su vibración cada vez más alta siente la luz siente la luz llenando a tus seres queridos la luz llenando sus vidas sus hogares ayudándoles ayudándoles a solucionar sus retos llenando a sus respostas a la luz la luz que más necesita apelando a su vida a la luz de la luz esagerá a la luz arruinando a tu agarradiesa una luz ah y a la luz Y observándoles felices, llenos de vitalidad y sonrientes, sus imágenes se van desvaneciendo y tú te sientes agradecido, agradecida porque hayan aceptado tu ayuda, porque hayan aceptado la energía, la luz. Suavemente vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente, escuchas de nuevo los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3, a la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta, completamente en paz. Uno, dos, saliendo poco a poco, empiezas a moverte. Tres, ojos abiertos. Te sientes completamente despierto o despierta. Te sientes en armonía y en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Agradecemos de una forma muy especial hoy a nuestros seres queridos por haber aceptado esta ayuda y sobre todo, muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme. Namasté.